No todo puede ser moto, hay que salir a caminar un poquito, hay que dejar la moto descansar, hay que perderse también a pie. Y en esta ciudad de la frontera con Birmania, me he dado cuenta que no hay mucho turismo. Esto es realmente el auténtico Tailandia, el de los tailandeses. Y bueno, pues había que dar una vuelta. Les voy a mostrar un poquito desde la moto y desde diferentes puntos de vista. La Tailandia que nos sale en las guías turísticas. Que no falten los templos. Al que le gusten, creo que este es el lugar correcto. Tailandia va a tener sobredosis. Este es el centro de una ciudad que se llama Maesot. De la cual me voy a enamorar. Miren, parqueaderos con sombra en el centro para las motos. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Los supermercados siempre son toda una experiencia turística. Aquí la verdad no está como fácil escoger, si compro este creo que me arrepiento, no sé. No, 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 no. Si giro a la izquierda voy al segundo puente de la amistad entre Tailandia y Myanmar. De este lado Tailandia y al otro lado de este puente Myanmar o Birmania, como lo quieran llamar. La frontera está cerrada en este momento, es un país que está con un conflicto importante y bueno, creo que es lo más cerca que podría estar de este país. Resulta que hace dos días el tailandés que me invitó a su casa para que me escampara y que me dio comida, me dio café. Me decía que estaba loco, que cómo se me ocurría venir en pleno monzón a montar en moto por aquí. Que eso no, que eso no era normal ver un viajero en este tiempo y que por eso le llamó mucho la atención escuchar la moto. Pues ya me estoy dando cuenta por qué me lo dijo. Aquí van como 15 horas lloviendo sin parar. Por allá está la naranjita, hoy le di el día de descanso, pero mañana sí vamos a salir. Vemos que el pronóstico nos dice que en la mañana hay pocas probabilidades de lluvia, entonces hay que retomar la ruta. Ya me estaba dando claustrofobia, estando que como 15, 20 horas en el cuarto del hotel. Entonces me armó la lluvia y ya prácticamente escampó. Aquí voy un poco perdido recorriendo un camino que vi en el mapa y no sé por qué me llamó la atención. Pero bueno, ya encontré una señal y bueno, eso ya me da tranquilidad. En esta zona me siento sinceramente rodando en Colombia. Es el paisaje muy, muy, muy similar o casi igual. Inclusive se ven puestos de frutas, de las mismas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Muy chévere. Lo único diferente es el manejo por la izquierda. Claro que en Colombia estoy acostumbrado a que me adelanten por la derecha y que vayan despacio por la izquierda. Entonces al final también se parece mucho. Después de tanta lluvia, qué buena terapia encontrarse uno con esto. Y así es toda, 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 bosques, verde, exuberante y curvas deliciosísimas. Lo malo es que ya me tengo que devolver si no quiero rodar mucho de noche. Estaba viendo una señal que dice que es posible ver venados. Pero bueno, me encontré vacas. Creo que no es tan fácil ver los venados. Cuando las vi de lejos pensé que eran. Y dije, no, es más de buenas yo. Qué maravilla haber venido en el tiempo del monzón. Ver esta, ver esta selva así, verde, nublada, con lluvia. Hermoso, hermoso, definitivamente. Pero, ahora sí me tengo que devolver. No quiero rodar mucho de noche y ya. Ya está, ya estoy en el límite. No anda a llover. Ay, con las ganas que tengo de ponerme el impermeable. Pero bueno, valió la pena, valió la pena. No, no, no. La regla número uno del motociclista viajero. No rodar de noche. La regla número dos. Solo rodar de noche cuando valga mucho la pena. Y hoy se cumplió ese requisito. Necesitaba esta terapia. Después de estar encerrado tanto tiempo viendo llover. Gracias por ver el video.